Continuamos hablando de lo que sucede en Israel. Una nueva evacuación se ha producido en este país. Recordemos que ha habido un nuevo ataque de Hamas, sobre todo en las zonas más cercanas a Israel. En este caso, la evacuación se produjo en las ciudades que están lindantes con el Líbano. Hubo muchas amenazas de Israel en las últimas horas en virtud de un posible acuerdo, intercambio o alianza entre Hezbollah y Hamas. La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias del Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa de Israel anuncia la expansión del plan de evacuación financiado por el Estado a comunidades adicionales en el norte, detalló un portavoz militar. Siguen evacuando entonces en Israel porque Hamas ha continuado con los ataques. Recordemos, todavía no se sabe qué ha pasado, cuántos muertos o heridos hay, pero Hamas una vez más volvió a atacar a la ciudad limítrofe israelí de Hashkelon.